En el año 2019, Rivera de la Cruz estaba en Ciudadanos, en el Congreso, y fue a hacer campaña a Galicia. A una Galicia donde escribió quien hablaba con ella vivía con miedo de que la gente del PP le quitara las ayudas. Una Galicia que era una aldea gala del PP en la que los de Casado, los de Rajoy, los de Aznar o los de Feijó conservaban un granero de votos en parte gracias a amenazas como esa. Una Galicia en la que, leamos más, hacer campaña no era fácil porque la RTP, Telefeijó, así la llamaba, les excluía. Estaba en ese oasis gallego, dijo ella, en el que los medios públicos hurtaban información a los ciudadanos para ayudar a un partido, dijo obviamente al PP, a ir dopado a las elecciones borrando del mapa a quienes les pudieran rascar votos. Y por eso estaba ella, para abrir una rendija en la ventana de una habitación de aire viciado, para marcar en Galicia el fin de ese caciquismo del siglo XXI, para terminar con, ojo, aquellos que ignoraron todas las reglas de la ética. Esto es lo que pensaba de la Galicia de Feijó. Ella ahora es su número dos, la número dos de, leamos el Twitter de Rivera de la Cruz, el de entonces, la número dos de un hombre al que había que sensibilizar sobre las necesidades de los gallegos, cuando llevaba ya 10 años de presidente, de un partido al que era imprescindible parar en los pies donde creía que era su coto privado de caza, Galicia. La número dos de un hombre cuyo PP, ella suscribe, era también el de Rajoy, el de Baltar, el de Barberá, el de La Púnica. Casi todos los tuits son de 2019, pero su Twitter de sus años es para leerlo hoy con palomitas. Aquí, otro. Dos de los vices del PP, no se toman en serio ni España ni los problemas de España. Y dos, están tan obsesionados por repartir sillones que ni disimulan. Otro, el número dos del PP, en ese momento Suárez y Llana, vive en la prehistoria y su ideario procede de allí.